Hola a todos, bienvenidos una semana más, queridísimos amigos, a estas tertulias de Amigo A.E.C. donde, como siempre decimos, hablamos con expertos que tienes todo un denominador común y es su vinculación con el mundo infantil. Y en este caso os vamos a hablar de cuentos, de audio cuentos y de lectura. Algo muy muy importante que ahora hablaremos con nuestra invitada, pues queremos daros unos consejos para que los fomentéis en vuestros pequeños porque le va a ayudar y mucho a lo largo de la vida, algo muy importante como es la lectura. Y para ello tenemos a Blanca Alcanda, ella es licenciada en psicología, ha cursado máster en psicología general sanitaria y también en psicología clínica y de la salud y psicología forense. Y si queréis más información sobre su trabajo, incluso contactar con ella, contactar con su gabinete, podéis hacerlo en una página web que es blancaalcanda.com. Blanca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en estas tertulias de Amigo Aece. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, antes de nada y antes de meternos en lo que son los audiocuentos y los cuentos en sí, me gustaría que nos contases los beneficios de leer cuentos a nuestros pequeños, ya no sólo por la noche, sino por la tarde o en cualquier momento. ¿Qué beneficio van a tener cuando los papás se sientan a leerles cuentos? Bueno, pues estamos ahora mismo inmersos en una vida con muchísimas tareas, ¿no? Con los que tienen hijos pequeños, combinar el trabajo, llevar a los niños al colegio, recogerles los cumpleaños cuando están malitos. Y al final casi, pues, esta logística nos impide establecer un vínculo tranquilo y relajado con el niño. Entonces, el hecho de poder dedicar un tiempo a esa lectura, yo creo que es una de las grandes ventajas, ¿no? O sea, el sentarnos y tener una relación de uno a uno con el niño. Porque muchas veces en familia estamos todos juntos, ¿no? En el desayuno, todo el día. Sin embargo, esa relación que puedes establecer con el niño es un vínculo de apego muy bueno, ¿no? Eso a nivel de afectivo, ¿no? Y también, pues, pues eso, establece esa intimidad en la relación que lleva el poder explicar los personajes, las cosas positivas, las cosas negativas, etcétera. Vamos a ponernos en un caso en el que a mí me ha pasado también, tengo que reconocer, pues llegas durante todo el día cansado, vas a dormir a los pequeños y tienes la opción de leerles un cuento o ponerles un vídeo en el teléfono con un cuento antes de dormirse o ponerles un audio cuento. ¿Qué nos puedes contar de esas tres opciones? Bueno, a ver, dentro de... O sea, dentro de la función que puede tener la lectura del libro, aparte de la cuestión de aprendizaje, es decir, saber que se produce un inicio, un desenlace, o sea, quiere decir, lo que ocurre a lo largo del cuento y al final, la parte más, pues, de comprensión, de vocabulario, todo eso inevitablemente, o sea, quiere decir, es igual en cada una de las áreas. Sin embargo, la parte de que hay interactividad con tu hijo, ¿no? Que te pregunte cosas, que anticipe los tonos de voz que tú pones, que son únicos y personales, eso solo se logra cuando eres tú el que lees el libro y, además, pueden ser espacios muy pequeñitos, no hace falta que sea mucho tiempo. Pero, no obstante, yo nunca soy demasiado purista, es decir, creo que lo mejor es una lectura que la realicen los padres y, si no, pues, quizá un audiolibro. Y el tema de los vídeos a través del móvil, yo eso sería la opción que menos me gustaría, ¿no? Pues, estamos generando un enganche en el móvil y un vínculo con el móvil que no queremos establecer, ¿no? Entonces, si hay un día que no te quedan fuerzas y lo pones, pues, bien, no va a pasar nada. Pero, por lo general, si dedicas un espacio de tiempo, 10, 15 minutos, en una lectura tuya personal, tendrá muchos más beneficios. Ahora se habla mucho de los audiocuentos y yo recuerdo, bueno, ya tengo yo unos años de pequeño, pues, yo tenía en casa un magnetofón con las cintas de cassette y los cuentos. O sea, no es nada nuevo, ¿no? Hace 40 años ya existían. Pues, fíjate, tú que eres más joven que yo, yo también recuerdo en mi casa de tener unos vinilos y tenía en un lado la ratita presumida y en el otro era pulgarcito. Y esos cuentos, tal cual los escuchaba yo de pequeña, se los he contado luego a mis hijos poniendo la misma entonación, ¿no? Entonces, sí, ahora se habla de cuentos que toda la vida ha existido y yo recuerdo también mis padres muy ocupados y de vez en cuando nos ponían el cuento. Y una de las cosas buenas que tienen estos audiocuentos es que a los niños les gusta saber qué va a ocurrir. O sea, anticipar el mismo sonido, el mismo ruido, les gusta muchísimo, ¿no? Entonces, es verdad que los audiocuentos, esa anticipación de la que disfrutan, por eso muchas veces quieren ver una misma película cien veces o quieren que le cuentes lo mismo muchas veces es porque anticipar y saber lo que va a ocurrir les da mucha tranquilidad. Entonces, en los audiocuentos, pues tiene esta ventaja, ¿no? Oye, ¿y de qué forma nos marca en la infancia, por ejemplo, en este caso, escuchar los audiocuentos? Porque yo recuerdo, como digo, pues tengo 45 años, pues hace 40 años que escuchas ellos sus cuentos y tengo grabados esos sonidos en la cabeza, no se me han olvidado. ¿Qué tienen? ¿Por qué nos marca tanto cuando somos pequeños este tipo de experiencias? Bueno, tened en cuenta que cuando somos pequeños nosotros nos autorreferenciamos. O sea, los niños, todo lo que ocurre alrededor es una consecuencia de sus actos, ¿no? Sin embargo, con los cuentos son capaces de empezar a descubrir un mundo diferente, ¿no? Porque empiezan a tomar conciencia de que no solo las cosas les ocurren a ellos o son consecuencias de sus actos, sino que hay otros personajes por ahí fuera, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese descubrir esas historias que son como muy sorprendentes, pues al final nos marcan. Y sobre todo, tened en cuenta que seguro, no sé cuántas veces escuchaste los mismos cuentos. Pues yo creo que he perdido la cuenta, porque vamos, yo creo que se estopearon. Incluso ya había partes donde la cinta no se escuchaba bien. Claro, entonces, claro, la mente de los niños es muy plástica, ¿no? Y absorbe todo, los olores, los sonidos, los colores, y eso queda en la memoria de una forma muy intensa. Entonces, de alguna forma, eso que nos cuentan de pequeños las historias, los valores que se transmiten a través de los cuentos, es saber que determinada acción, pues, luego tiene una reacción. Es decir, determinados comportamientos, tienen determinadas acciones, el hecho de la valentía, el enseñar que los personajes tienen miedo, todo eso, al final, lo que hace es, de alguna forma, a través de lo simbólico, empezar a comprender conceptos que en la vida diaria, en la interacción, les cuesta más. ¿Cuál es la mejor forma de fomentar la lectura en los niños y niñas? Porque, bueno, cuando están aprendiendo a leer, todavía no son capaces de coger un libro, simplemente va leyendo sílabas, pero con los audiocuentos y nosotros leyéndonos, leyendo los cuentos, les vamos a fomentar la lectura, independientemente de que también nos vean a nosotros, ¿no? Claro, o sea, al final, la lectura se fomenta como aprendemos todos los seres, no solamente humanos, sino también los animales, que es a través del modelo, es viendo, ¿no? Y a través del aprendizaje, o sea, participando. Entonces, de alguna forma, si tú empiezas a leer desde que eres pequeño, ves a tus padres leyendo, será una conducta que tenderás a hacer. Luego, a lo largo de la vida, pues como pasamos por distintas etapas, hay niños súper lectores, pero muy lectores. Yo tengo en consulta padres que dicen, no, es que ya, hasta les regañamos, porque no participa en la comunidad, está todavía leyendo, no sé qué, y hay niños que no quieren coger un libro. Hay que respetarlo, porque encontrarán, si lo expresionas mucho, generará rechaza, entonces encontrarán sus, digamos, sus historias, ¿no? A veces puede ser un cómic o puede ser otro tipo de lectura. Pero todo lo que hagas desde pequeño, pues es un aprendizaje de por vida. Yo siempre he dicho que a la gente que no le gusta leer, no es que no le guste leer, es que no ha encontrado el libro adecuado, pues en este caso decías un cómic, un tebeo, o la temática adecuada para empaparse y sumergirse en los libros, ¿no? ¿No crees que es así, que a todo el mundo le gusta leer, pero hay gente que no ha encontrado su temática? Bueno, creo que hay mucho de eso. Hay mucho de que no te tienen por qué gustar los grandes obrones, sino que puedes una lectura fácil y efectivamente, ¿no? El sumergirte en una historia donde además, digamos, esa ficción está en tu imaginación. Cuando tú lees un libro o un cuento, en tu imaginación es diferente de la mía, ¿no? Entonces, esa riqueza que te da, la personalización que haces cuando estás leyendo una historia, pues es una experiencia única que le gusta a la mayoría de las personas. Y es verdad que hay muchas que no han encontrado su temática, ¿no? Yo soy un poco crítica como se aborda desde el sistema educativo, donde ponen unos libros para los que no están preparados los chavales, ¿no? Y que les parecen infumables y que al final genera rechazo, ¿no? No sé, si pones el retrato de Dorian Gray o niño de 14 años, pues es muy probable que les resulte tan ajeno que no le interese, ¿no? Entonces, creo que efectivamente el dar con la temática es muy importante y en los niños también tienes que buscar si les gusta más de aventuras, si les gusta más de miedo, si les gusta más cosas que tengan que ver con relaciones sociales o más de animales. Tienes que encontrar cuál es el que les gusta a ellos. Muy incómodo y importante es, pues, intentar fomentar esa lectura con los audiolibros, con los propios libros, por encima de lo que es el vídeo, porque, bueno, pues con el vídeo no lo ponen, no tenemos que pensar, lo vemos, disfrutamos, pero con los libros y con los audios vamos a tener que poner en marcha nuestra imaginación, ¿no? Claro, es esto específicamente. O sea, cuando tú estás leyendo una historia, esa historia al final te va a tu vida, ¿no? Y la personalizas según tú. Si, por ejemplo, si estás en una historia de miedo, pues ese miedo es mucho más personalizado si lo estás escuchando que si lo estás viendo, ¿no? O sea, de hecho nos pasa a veces en películas, ¿no? Que no lo estamos viendo, estamos oyendo determinadas cosas y nos aterran y luego cuando ves el vídeo, pues no es que te guste porque hay muchísima violencia hoy en día en todo lo que son las películas y series, pero muchas veces es peor nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque nos lleva a lo nuestro, ¿no? Y eso es lo que fomenta los audiolibros y la lectura por parte de los padres a los niños. Hay casos, por ejemplo, en la dislexia y otro tipo de trastornos que puedan padecer los chicos y chicas. ¿Se benefician con el tema de los audiolibros? Bueno, se benefician en tanto en cuanto son capaces de coger una palabra y leerla de un bloque, ¿no? O sea, cuando tú lo pones por sílabas para un niño que tiene dislexia, eso le complica, ¿no? Porque como altera las... Bueno, hay distintos tipos de dislexia, ¿no? Pero básicamente se produce una alteración de las letras o de las sílabas. Entonces, el hecho de que aprendan palabras completas favorece que luego a la hora de hacer una lectura puedan leer el bloque completo en vez de por sílabas. Y bueno, estamos hablando de los beneficios, pero en el caso de los audiocuentos, ¿crees que hay algún tipo de inconveniente? Yo la verdad es que no lo encuentro. No, no me... O sea, como he comentado, creo que es mejor la lectura por parte de los padres porque ese vínculo lo favorece, ¿no? Pero los audiolibros también te dan todo ese conocimiento de los valores, de cómo expresarte, de palabras concretas, incluso cómo expresarte a través de la voz, cambiando las entonaciones y demás. Yo no le veo ninguna desventaja. Le veo desventaja al hecho de utilizar un dispositivo móvil con vídeo, etcétera, porque al final lo que hace es generar ese vínculo en vez de con los padres, con el dispositivo, ¿no? Pero si es un audiolibro, pues normalmente están jugando o haciendo otras cosas. Bueno, ya por último, ¿qué recomendaciones nos dan para el uso y el fomento de la lectura con nuestros hijos a través de los cuentos? ¿Debemos hacerlo solo únicamente a la hora de dormir o debemos intentar sacar un huequecito, no sé, un día por la tarde y estar un ratito con ellos con los cuentos? A cualquier hora está bien, lo que pasa es que si lo hacemos antes de dormir y generamos un ritual alrededor del libro, lo que hace es que sea más fácil que el niño se duerma, es un momento de relax, podemos utilizar una voz tenue, una luz apagadita, aunque al principio en vez de hacer como más exagerados los sonidos, pero al final esa relajación es el estar contigo, compartiendo una historia, incluso si le das la opción, bueno, es bueno que les dejes que elijan su propio libro, aunque lo repitan 20 veces, o incluso si le das opción a que pregunte cosas, o que se pueden inventar los finales, es algo que favorece mucho esa conexión y yo creo que es un buen final del día, todo eso que han ido experimentando a lo largo del día con emociones positivas, seguro que algunas negativas, le fomenta la tranquilidad y el apego con los padres por la noche, pero si no montas hueco por la noche, a cualquier hora estaría bien. Bueno, pues ahí están esos consejos que os damos para fomentar la lectura en vuestros pequeños y pequeñas, hemos estado hablando con Blanca Alcanda, os remitimos a una web donde vais a obtener más información, que es blancaalcanda.com y ahí vais a poder contactar con ella para cualquier duda que tengáis. Blanca, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, un fuerte abrazo y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.